Un poco de historia sobre Ernesto Albán. Don Evaristo, nacido en la ciudad de Ambato, un 5 de junio de 1915, su cercanía con el teatro comenzó a través de la música, empezando a temprana edad como cantante de bolero y de tango, logrando así varios contratos para realizar varias giras fuera de Quito. A la edad de los 18 años ya dominaba varios géneros musicales y a través del tango se acercó al teatro, pues cuando entraba a escena siempre dejaba maravillado con su voz y actuación a todos los presentes. Por su gran potencial, el escritor Alfonso García Muñoz lo contrata y lo escoge como personaje principal para su primera estampa quiteña. El afamado Don Evaristo, una sátira de la forma de comunicar al público, el repudio de las situaciones en que se encontraba la clase media en ese momento, y también con el tiempo, su repudio a la censura de los grandes medios de comunicación, al igual de la clase política. Para el actor, este personaje le trajo varios problemas con la ley, siendo citado varias veces a la comisaría, donde trataban de intimidarlo para que dejara de presentar los temas de política con humor y ridiculizar a algunos personajes de la palestra pública, de la mano de cuantiosas multas. Lo más grave llegó cuando fue encarcelado y torturado por presentar la obra, ni un día más ni un día menos, cuando estaba gobernando Arroyo del Río. Aún así, nunca pudieron opacar el gran éxito que tenía Don Ernesto. Para 1961, recibe su primera película titulada Contra el viento y la marea, catapultando así su éxito en varias producciones mexicanas y ecuatorianas. También en esta época de éxitos, se puede mencionar que trabajó con Mario Moreno Cantinflas, al igual que con el cubano Tres Patines. Su talento se apaga un 22 de julio de 1984. En una época llena de trabajo y de éxito, se empieza a sentir mal en algunas decenas durante actuaba, siendo diagnosticado con una obstrucción de arterias del corazón. Y se sometió a una intervención quirúrgica por una afección cerebrovascular, de la cual no logró recuperarse. Dejando un gran legado actoral para la historia. Despertando así en varias personas ese gran cariño, que siempre transmitió a la ciudad que lo vio crecer como actor. ¿Qué pasó pues mi chuya? Yo soy Mr. Geek y espero hayas aprendido un poco de historia.